Bueno, 7 con 43 minutos, vemos al técnico Andrés Carevic a nuestra espalda. ¿Sabes qué le ha pedido a los jugadores? ¿Qué le ha pedido? Que dejen el teléfono, que dejen las redes sociales, sí, para que no se desconcentren. ¿Vos no podrías jugar en la Liga Deportiva La Juelense? Yo compro las reglas, claro. Dice Andrés Carevic, disminuir tiempo en redes sociales. Además, otras restricciones que tienen los manudos en su hotel de concentración. Y esta última yo la necesito. ¿La de dormir? Dormir 8 horas mínimo cada día. Mínimo, es decir, a esta hora podríamos estar hablando de que algunos jugadores todavía están durmiendo, están en la cama del hotel, están descansando, porque el mínimo son 8 horas, para que no tengan ningún tipo de contratiempo durante el día como tal, porque es día de gran final. Además, tienen una alimentación que generalmente es después de las 12 con 30 minutos, hay un análisis de video, exhausto es el análisis de video del señor Andrés Carevic, y mucho descanso en horas de la tarde sobre todo. Sí, comen bien, descansan bien, duermen bien, es lo que todos nos merecemos. Y Carevic, eso sí, es sumamente exigente, pone reglas el técnico de la Liga.